¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, en esta ocasión saludando a mis panas de Ecuador. ¿Cómo están? Un abrazo enorme hasta el país de los cuatro mundos. Vamos a conocer un deporte, un deporte que me han escrito mucho los ecuatorianos. Me dicen, oye César, reacciona a este deporte que es de Ecuador, se llama ecuavoli. Y pues sí, por el nombre sí dice como que es una adaptación del boli-bol que conocemos en todo el mundo. No sé, no sé, vamos a ver qué onda. Investigando aquí en Google nos dice, San Wikipedia, que el ecuavoli es una variante del boli-bol, boli-bol. Ecuavoli es una variante del boli-bol originaria de Ecuador. Es popular, es muy popular entre la comunidad ecuatoriana expandida por el mundo, la cual practica esta variante, lo cual, local. Válgame, ando con todo hoy. El primer torneo de ecuavoli se celebró en 1958, hace ya poco más de 60 años. Si Pitágoras no miente. Oigan, pues interesante, vamos a leer un poquito más. Dice, es conocido también como el boli-bol, no, perdón, como el boli-criollo. Ok. Son tres jugadores de cada lado, el colocador, el servidor y el volador. Aunque tengan responsabilidades específicas, pueden alternarse las funciones siempre y cuando la pelota no caiga al suelo. Ok, bueno. Existen dos tipos de jugadas. Jugada puesto, donde el colocador cubre la mitad de la cancha y la otra está cubierta por el servidor y el volador. Y jugada adentro, el colocador se desplaza por la red de lado a lado y el servidor se coloca hacia atrás. El volador cubre la parte desprotegida. No entiendo nada, pero bueno, mejor vámonos con las reglas, así rápido. Cada equipo debe conformarse por tres jugadores, eso ya lo habíamos visto. Delantero, volador y el servidor. El campo debe tener las mismas dimensiones, 18 metros de largo y 9 de ancho. Excelente. No se puede tocar la red con la mano, ok. No se patea el balón, ok. No es válido batir con ambas manos. Batir puede ser como el volea del boli o así. Ok, no tengo idea. El juego se estructura en dos sets de 15 puntos. Ok, puede variar según lo planteado anteriormente. Si hay empate, puede irse a un set para definir el partido. Excelente. Bien, bueno, pues ya así como que lo básico que leímos, vamos a reaccionar, mis hermanos. Lo primero que pongo es Ecoaboli y me aparecen distintos videos, pero voy a ver uno en específico por la duración. Son nueve minutos nada más. Y dice partido a muerte. Se llama Campeche versus Churrumino. Esto se grabó hace dos años, en el 2019, y dice que es el primer 15 entre Campeche y Churrumino. Un partido a muerte. Jugado en chimbo. Ok, en chimbo. No sé en qué provincia esté o si es una provincia. ¿Dónde está chimbo? Comenten acá abajo. Y pues bueno, vamos a reaccionar a ese. Esperamos elegir el video correcto. Ok, ok amigos, vamos a reaccionar. Pónganse muy cómodos y a los que no conozcan este deporte, pues bueno, pongan mucha atención como yo, eh. Oigan, déjenme les comento que Adictos al Ecoaboli es el canal, para que vayan y lo sigan. Aquí abajo está en la descripción su link para que vayan precisamente y se suscriban a su canal. Ahora sí, vamos a reaccionar. Ok, ah caray. Si es mucho más alta la red. Y no es una red completa. A ver, tiempo. Esa jugada estuvo extraña. Digo, es básicamente lo que se ve en el voleibol. Pero el cuate de cachucha de gorra roja hace un volea, casi, casi, casi la atrapa y luego la vuelve a lanzar. No sé si me explique. No sé si en voleibol esto es permitido según yo. No, según yo es nada más. O sea, no puedes agarrarla. Es que él hace esto. Sí me explico. Pero, este, bueno, continuamos. No puede haber un... Ah, sí puede haber. Mira cómo saltan. Oigan, algo bien importante que no había visto. ¿Esta pelota es de fútbol? ¿O si es de voli? O sea, se ve... Parece, o sea, físicamente... Perdón, de apariencia. Parece de fútbol nada más. Si te fijas cómo la agarra él. O sea, no sé. Me hace ruido eso. Ah, también él lo hace igual. Dos a dos, dice nuestro comentarista. Buena. Ah, pero tocó la red. Yo leí que no se permitía. Buena, buena esa. Ah, cañón. ¿Esa qué? Ah, sí fue punto. Bueno, sí estuvo permitido eso. Tres, bate al dos. A ver, kinkis. Ah, dije... No encontraba el tercer elemento del otro equipo, amigos. Dije, ¿qué pasó? ¿Lo eliminaron o qué? Ok, amigos, continuamos a ver si pasa algo más interesante. Hasta ahorita he visto puro voleibol. Solamente con tres elementos y tres elementos. No veo como que algo muy marcado en cuanto a una diferencia muy marcada de ecuaboli. O sea, a ver. Buena. Buena. Te digo cómo la volea, ¿no? Ah, malísimo. Tres a tres el marcador. Tres a tres el marcador. Malsa zurdo. Sí, estuvieron. Esa fue buena, bien. ¿Te da frío? Todavía no. ¿Cuánto? Punto. Bate cuatro, recibe. Oigan, antes de continuar, lo que sí tengo que decir es que se antoja muchísimo estar ahí. Este, se ve un rico clima. Ahorita escuché que si le daba frío, que si ya tenía frío, dijo, no, todavía no. Qué rico estar ahí. Se ve muy agradable, como el ambiente está padre. Y eso sí se tiene que aplaudir, amigos. Estos espacios públicos donde la gente pueda practicar deporte está chingoncísimo. Lo aplaudo bastante bien, bien ahí, por las personas encargadas de hacer esta especie de juegos, juegos de, te digo, de torneos. Y sobre todo a los interesados, que son los deportistas. Qué padre que exista gente que prefiera dejar de un lado la laptop o el celular, la tablet o lo que sea tecnológico e irse a la calle a jugar. Qué chingón. Bien. Punto. Bate cinco, recibe tres. Se eleva churrumino y la baja. Churrumino. Ese churrumino es un crack, amigos. Bien, bien, bien. Órale, pues no, te digo, hasta ahorita veo, pues... A ver, yo que desconozco el boli... Veo puro bolibol. O sea, no sé si hay alguna regla que... Bate tres, recibe cinco. Alza zurdo. Y remata, Campeche. No vaya la alzada. Bate cuatro, recibe cinco. Bate cuatro, eleva zurdo. Y le dan la clave. Bate cuatro. Ok, mis hermanos, hasta aquí dejamos este video. Insisto, vi prácticamente bolibol, únicamente con estas reglas diferentes que son la red mucho más pequeña y muy alta colocada a comparación del bolibol. Este, y que nada más son tres elementos, en lugar de creo que son seis en el boli. ¿Qué más de diferente? Pues creo que nada más, no sé qué más. Veo aquí que bolean, no sé si sea normal o están haciendo algún tipo de falta ellos o mala práctica de bolear tan raro, ¿no? O sea, como que agarran la pelota y la... No sé si esté bien o esté mal. Insisto. Pero bueno. Amigos, y antes de finalizar, comenta aquí abajito justo, pues sí, alguna regla que yo no haya visto. Este, algunas aclaraciones para yo entender mejor este rollo. A lo mejor a simple vista, pues no pude detectar las diferencias de un deporte a otro. Pero pues no olviden ahí comentar. Hasta aquí dejamos el video de hoy, mis hermanos. Si te gustó, dale like, comparte este video y pues no olvides comentar para que nos trate bien el algoritmo, ¿no? Así que mis hermanos, muchas gracias, mis panas. Un abrazo hasta Ecuador. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Bye.